Nos encontramos en la segunda mitad prácticamente a punto de comenzar el Juntos Aversivos y el equipo de los Piratas acá en la vía, nos encontramos con un buen fanático que está pintado de negro y amarillo de la cine, obviamente, de los Capitanes. ¿Cuál es su nombre? Edgar Rodríguez. Edgar, ¿es la primera vez que lo hace o lo has hecho anteriormente? No, lo has hecho otros años. Este año no lo había hecho, pero otros años sí. ¿Quién se siente de cierta forma? El equipo está en la segunda posición, pero tiene un 3-miel de temporada en el momento. Yo sé que el equipo debe mejorar, poco a poco debe mejorar, a tener los días malos y los días buenos, pero debe mejorar. Y vamos a ser campeones este año. ¿Cuál ha sido el momento más significativo en el baloncesto este año que tú hayas visto? Este medio de los Capitanes, ¿cuál ha sido el momento más importante que has visto en este año, en esta temporada? El momento más importante para mí es... ¡Adiós! 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 Eso tuvo que ver mucho y yo estuve en ese campeonato y yo celebré aquí con mi familia. Tremendo. Hoy hubo una actividad tremenda, llena de capacidad en la parte de afuera. Ahora sigo, de cierta forma, dictando la pauta en términos de organizar eventos de familia específicamente. En fin, la gerencia de los planetarios ha sido muy bien por la familia, ¿sabes? Y se han dedicado a ocuparse por la juventud, por la familia. Eso nos sirve mucho. Pues posiblemente es la mejor información de nosotros. Guillermo Díaz. ¿Cuándo llega Guillermo Díaz? El martes, supuestamente. Ahí vamos a estar en la cancha, transmitiendo en vivo, cuando Guillermo Díaz llegue a Puerto Rico para jugar con los Capitanes de Agradecimiento. Muchas gracias por la información, muchas gracias. Continuamos en la cancha.